Algo pasó en mi transmisión en YouTube que no estaba funcionando, les pido una disculpa, por eso cancelé la que ya estaba bien, corriendo en Facebook y volví a dar el vínculo. Muy buenas tardes, aquí estoy viendo que está, o sea, muy buenas tardes. Entonces, el INE hoy aprueba los lineamientos para la reelección de diputados, diputadas, senadores, senadoras. Omitimos el Congreso mexicano hacer la legislación correspondiente. Y por otro lado, se ha avanzado en la legislación para erradicar la violencia en contra de las mujeres en materia política. Primero, una legislación que sanciona la violencia política contra las mujeres en razón de género, debería decir contra las mujeres, pero es una violencia política de género. Y después con la ley 3 de 3 recientemente aprobada. Cuando se aprobó esta última legislación, yo insistí en que iba a ser usada de manera perversa. Y las compañeras, sobre todo, insistieron en que era una sanción en firme, no una sanción administrativa. Y que además deberías estar registrado en el padrón de violentadores, donde se determina por cuánto tiempo estás inhabilitado políticamente. Ahora que supe que el INE estaba incluyendo inhabilitarte a perpetuidad, hice una declaración pública alertando sobre el tema. Se hizo una comisión de trabajo de la Cámara de Diputados con funcionarios del INE. Se discutieron los lineamientos y todo el mundo está muy satisfecho porque están, en términos generales, correctos los planteamientos. Pero el tema que yo les insistí que atendieran, no lo atendió ni Morena ni el PT. ¿Cuál es el tema? Me han dicho insistentemente, tus derechos están a salvo. Claro que están a salvo, claro que están vigentes, claro que no tengo ninguna inhabilitación. Yo no estoy en el padrón de violentadores. Sin embargo, el INE hace una redacción mañosa, una redacción confusa, una redacción perversa, donde pretenden sancionarte dos veces por el mismo hecho. Ni siquiera voy a discutir si cometí o no la violencia política de género, que no la cometí, pero fui sancionado, eso es un hecho. Y cumplí la sanción, fue hace más de dos años. Es como si tú asesinaras a alguien, te castigaran por ello, fueras a la cárcel, te dieran 10 años, pierdes tus derechos esos 10 años y luego sales y a los 5 años te vuelven a inhabilitar políticamente porque asesinaste, ya pagaste la sentencia, ya cumpliste, hayas sido culpable o inocente, cumpliste una sentencia de culpable. Nadie debe ser juzgado dos veces, mucho menos sancionado dos veces por el mismo hecho. Y el INE aprueba esta redacción, aunado a lo anterior a los requisitos planteados constitucionalmente, los partidos políticos nacionales deberán cerciorarse de que no hayan dejado de cumplir algún requisito de elegibilidad por sentencia o resolución firme de una autoridad competente que les haya sancionado administrativamente, la ley dice que tiene que ser una sanción no administrativa, por violencia política de género contra las mujeres en razón de género. Este es un galimatías. Primero, porque sanciones administrativas no te inhabilitan y aquí incluyen sanciones administrativas. Segundo, porque es violencia política de género, no contra las mujeres, porque puede haber violencia política de género contra los hombres. Aquí solo incluyen contra las mujeres. No conozco ningún caso de un hombre que se haya ido a quejar por violencia política de género, pero podría. Y aquí solo contemplan contra las mujeres. Y reiteran en razón de género. Es una redacción oscura, es una redacción perversa, es una redacción confusa, es una redacción de mala fe. Hablé, no voy a decir con quién, especialista en el tema en derecho electoral. Me dijo, no, no, es que tú están a salvo tus derechos. Estoy cansado que me digan que están a salvo mis derechos, porque claro que están a salvo. Y le leí la redacción y me dijo, tienes razón. Pues claro que tengo razón. Llevo semanas diciéndoles que hay ese problema y que lo van a usar perversamente en contra de compañeros y compañeras. Está sancionada Laida Sansóres. Está sancionada, estuvo a punto de ser sancionada Andrea Chávez. Está acusado el compañero presidente López Obrador. Y leí un artículo espléndido hace poco sobre el tema, que desmonta, sin hablar de mi caso, desmonta, denuncia este manejo perverso del término violencia política de género jurídicamente usado para dejar fuera. Mientras que la señora Gálvez cae todos los días en un escándalo de corrupción y ahora de plagio de su tesis y con una desvergüenza inaudita dice, bueno, no dice si plagué, pero dice sí, sí, están los párrafos. Ay, sí, cometí el error. No es un error, se entrecomillan. Los párrafos, aunque sean de políticas públicas, se entrecomillan y de otras obras, se entrecomillan y se pone página tal, texto tal o trabajo tal, referencia tal. Además de que ella no hizo una tesis, hizo un informe, pues ni siquiera sabe hacer informes. Te lo enseñan en el primer curso de redacción de la universidad. Y ella estudió en la UNAM y seguro llevó talleres de redacción. Entonces es gravísimo, eso es un delito, el plagio, es un delito. Le hicieron un campañón espantoso a la ministra Yasmín Esquivel por ese tema. Y resulta que Jochil Gálvez está tan tranquila. Y a mí que me inventaron esa patraña. Y que reitero, denla por buena. Ya hice lo que me obligaron a hacer. Cumplí la sanción hace dos años, a tal grado que fui reelegido diputado. Ya estaba la legislación de la inscripción en el padrón de violentadores. Tan es así que el Tribunal Electoral me amenazó con aplicarme esa legislación de manera retroactiva, como lo expliqué la vez anterior. Ahora con esta redacción pretende sacarme de la actividad política en cargos de representación y en funciones de gobierno. Porque con este planteamiento me niega primero la reelección, después me negará la inscripción a cualquier cargo y después me negará el poder tener alguna función de gobierno porque tuve alguna vez una sanción por violencia, sanción administrativa por violencia política de género que no cometí. Pero que insisto, démosla por buena, que hubiese sido cometida. Ya se pagó la sanción. ¿Por qué me van a estar juzgando cada que haya un proceso electoral y quitando mis derechos en cada coyuntura de un proceso electoral? Doble sanción, triple sanción, cuádruple sanción, sanción a perpetuidad. Es totalmente inconstitucional. Y claro que yo puedo ir a un juez federal, donde uno al colegiado y deben darme el amparo correspondiente. Pero es el reducto del conservadurismo. Por eso cuando mis compañeros y compañeras dicen tus derechos eran salvos, no te preocupes. No, emplazo a Morena a que ataque esta resolución. Emplazo al PT y al Verde a que ataquen esta resolución. No es una batalla que yo deba dar de manera aislada, como la di cuando arbitrariamente me sancionaron por violencia política de género. Los emplazo a la solidaridad. Los emplazo a combatir este atropello que una mayoría sesgada que tiene el Consejo Electoral, una mayoría de la derecha, una mayoría facciosa, pretende usar erigiéndose en el Tribunal de la Santa Inquisición Electoral del país. Me parece el colmo del atropello. Espero haber dejado muy en claro y convoco a la gente a que se manifieste de entrada en las redes repudiando esta resolución, este acuerdo del INE que pretende sancionar más de una vez a una persona que haya sido sancionada por violencia política de género. Reitero, inclusive, que me hubiesen puesto en el padrón de violentadores, que me hubieran inhabilitado por un año para cualquier responsabilidad. Pues una vez que pase el año, yo recupero mis derechos. No están ni siquiera respetando el debido proceso en estos casos de violencia política de género. No están desaforando a quien tiene fuero, como fue mi caso. No están cumpliendo las etapas. Y bueno, en este caso, yo estoy sancionado, sin ser escuchado en mi defensa, en un segundo juicio, en abstracto, que me aplica en concreto una sanción de inhabilitación permanente. Bueno, eso sí, es el colmo de la arbitrariedad lo que el órgano electoral está haciendo.